Esta canción Lo mucho que yo le amo y que estoy agradecido Tú eres todo para mí Sin ti nada sería sin tu amor Tu señor eres mi gran amor En ti encuentro paz y felicidad Tú eres todo para mí Sin ti nada sería sin tu amor Tu señor eres mi gran amor En ti encuentro paz y felicidad Esta canción yo la escribí Para alguien muy especial Y ahora yo le canto y le digo en esta canción Lo mucho que yo le amo y que estoy agradecido Tú eres todo para mí Sin ti nada sería sin tu amor Tu señor eres mi gran amor En ti encuentro paz y felicidad Tú eres todo para mí Sin ti nada sería sin tu amor Tu señor eres mi gran amor En ti encuentro paz y felicidad Y felicidad Y felicidad Primera Es todo para mí Y felicidad Imagínate muy especial, y ahora yo le canto y le digo en esta canción, lo mucho que yo le amo y que estoy agradecido, tú eres todo para mí, sin ti nada sería sin tu amor, tu señor eres mi gran amor, en ti encuentro paz y felicidad, tú eres todo para mí, sin ti nada sería sin tu amor, tu señor eres mi gran amor, en ti encuentro paz y felicidad Esta canción yo la escribí para alguien muy especial y ahora yo le canto y le digo en esta canción, lo mucho que yo le amo y que estoy agradecido tú eres todo para mí, sin ti nada sería sin tu amor, tu señor eres mi gran amor, en ti encuentro paz y felicidad Y felicidad Y felicidad Tú eres todo para mí, sin ti nada sería sin tu amor, tu señor eres mi gran amor, en ti encuentro paz y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad Y felicidad